Seguimos con más noticias. El diputado Eduardo Gómez Sigala espera que el Tribunal Supremo de Justicia no acepte la ley contra la delincuencia organizada. Afirmó que el documento pone en riesgo de ir a prisión y convertirse a todos los ciudadanos en delatores. Este instrumento, si lo acompañamos con la obligación de delatar, significa que a cualquier sector se le puede intimidar y se le puede presionar porque los ciudadanos tienen que delatar lo que consideren conducta sospechosa. Por otra parte, Gómez Sigala aseguró que confía en que los precandidatos que pierdan las primarias se sumen a trabajar junto a quien resulte ganador.